Y comenzamos ahora sí con el desarrollo de la información y nos vamos a Rusia. Una explosión allí en un gasoducto. No hubo heridos, pero ustedes vean las imágenes, las llamas en este contexto. Esta explosión que se produjo el miércoles. Bien les decía, un gasoducto ubicado en la región rusa de Sverdlovsk, provocando este incendio, estas impresionantes llamas. El jefe del distrito de Pelín, allí hablamos de Yahid Aliyev, confirmó este suceso que, según dijo, no causó víctimas. Sí hubo una explosión en el gasoducto. No había gente allí, era lo que decía. Restos de gas salieron ardiendo de la tubería y hubo un incendio, eso es lo que contaron. La explosión fue causada así por una fuga en la tubería principal. El suministro de gas a los residentes no se ha interrumpido, informaron así entonces los servicios de emergencia. Gracias.